El maldito virus que está matando a muchísima gente Nadie es consciente de lo que está pasando Deberíamos de tomarnos las cosas mucho más en serio Me alarga la impotencia, no sabemos lo que pasa Solo dicen de quedarnos en casa, que hay un virus que amenaza Me siento solo, yo no vivo en casa La vida me amenaza, juego en la balanza Tus manos no me abrazan, solo sufro porque no llega a tu planta Mis hijas si me hablan, me abrazan y me besan la pantalla Las echo de menos, a ver si gano la batalla No te preocupes abuelo porque pronto llegará Te cogeré la mano y podremos pasear Te abrazaré tan fuerte que aún me cuesta imaginar Tu cara sonriente después de esta enfermedad Quiero decirle al mundo que luchemos hasta el final Juremos todos fuertes por los que ya no están A esos familiares que tenemos que cuidar Porque me siento solo y te quiero abrazar Abuelo Han pasado cinco días, aquí todo es mentira Me siento solo, te echo de menos y lloro No me llores abuelo, no te sirve mi consuelo Que sepa que te quiero, si pudiera pararía el mundo entero Maldita creación, que rompió mi corazón Sin fuerza me dejó Dicen que menor ha hablado Que los viejos tengamos cuidado Que no somos seleccionados Porque nos tratan de sobrar Si somos la feta Si somos la feta Si somos la feta No te preocupes abuelo porque pronto llegará Te cogeré la mano y podremos pasear Te abrazaré tan fuerte que aún me cuesta imaginar Tu cara sonriente después de esta enfermedad Quiero decirle al mundo que luchemos hasta el final Oremos todos fuerte por lo que ya no están A esos familiares que tenemos que cuidar Porque me siento solo y te quiero abrazar Abuelo Te quiero Te quiero Te quiero Gracias por ver el video.